Hoy el doctor ya llegó con nosotros, Sony. Así es, estamos muy contentas el día de hoy de recibir al doctor Gerardo López Pérez. Él es infectólogo y vamos a platicar, vean el tema, seguramente lo han padecido. ¿Alergias o catarros o infecciones? A ver, platiquemos exactamente qué es cada cosa, porque en estas temporadas del año y principalmente los niños también lo empiezan a padecer. El síntoma primario, mocos. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido Gerardo. Muchas gracias por la invitación y feliz año antes que nada. Realmente el tener a un niño o una persona que tiene constantemente moco o lo que le llaman comúnmente catarro crónico es un problema, sobre todo porque representa gasto para los papás y muchas molestias que incluso llevan a incapacidad al niño de integrarse a la escuela, de estar atento en las clases, de jugar correctamente, porque le implica una situación de falta de respiración adecuada que le puede incluso llevar a otro tipo de molestias aparte del moco. Puede incluso asociarse a tos o asociarse a un cuadro de respiración con la boca que los lleva a una dificultad para respirar en cualquier momento. No, incluso muchísima preocupación por parte de los papás. Y fíjate que es como muy común últimamente de algunas, no sé, algunos tal vez 10 años para acá, 8 años para acá, de repente empezamos a escuchar mucho en los niños, es que, o en las mamás más bien, mi hijo tiene alergia y mi hijo tiene alergia y no sale de las gripas y no sale de la tos. ¿Cómo podemos realmente identificar que lo que está padeciendo nuestro hijo, si es una gripa de un virus que viene, alguien lo contagió o lo que sea, o realmente ya está padeciendo una alergia como tal? ¿Cuál sería la diferencia básica entre uno y otro? Muy importante. El niño o el paciente que tiene un problema de tipo alérgico es un problema crónico, es repetitivo o residivante y es un problema que a veces no se presenta con la asociación a fiebre. Casi una de las características es mi niño no tiene fiebre, pero tiene muchas molestias, con lo que ya mencionábamos. Sin embargo, los niños que tienen problema de tipo alérgico pueden en algún momento dado tener una situación como puede ser una infección. Entonces, el alérgico se infecta constantemente. Entonces, es una asociación. Es dificilísimo en el primer momento separar alergia e infección. El niño cuando lleva o lo llevan al médico, habitualmente tiene o debe de recibir tratamiento enfocado a un proceso infeccioso. ¿Cuál infección se asocia a catarro crónico? Habitualmente sinusitis. Pero les voy a decir muy sencillo, Sonia. Una infección de sinusitis, el antibiótico debe de darse de dos a tres semanas mínimo de tratamiento. ¿Y qué pasa con las mamás? Que reciben tres días, cinco días, siete días. Y los vemos bien y decimos ya. No, porque así como les decimos, ni cosquillas hacemos con los bichos que están ahí metidos en las cavidades que están en los senos paranasales. Entonces, estos niños necesitan un tratamiento, primero, de antibiótico prolongado y segundo, de uso de medicamentos que desinflamen la nariz, quiten el moco, que son lo que le llamamos los antihistamínicos, el manejo de esteroides nasales, el empleo de una aplicación de un medicamento directo a las fosas nasales que desinflama. Pero esto tiene que ser por largo plazo. Por lo tanto, un niño que padece este tipo de problema debe de recibir en inicio un tratamiento medicamentoso y posteriormente nosotros como alergólogos podemos darles un enfoque para vacunas de alergia. Es decir, ver qué sustancia respira y le hace daño. Esa es una respuesta exagerada a un polen, al polvo, a la caspa de alguna mascota, perro, gato o incluso si son más pequeñitos, a alimentos. Claro. Cuéntanos un poquito acerca de la medicina homeópata. Porque también yo digo, ahorita que soy mamá y tengo amigas que son mamás, he escuchado que recurren mucho a los homeópatas cuando se trata de alergia. Miren, la medicina alternativa, y se los confeso de una manera muy clara, realmente la medicina alternativa es muy importante, sin embargo, les quiero señalar que nosotros como alópatas debemos de dar un enfoque completo, el alergólogo debe de enfocarse a esta situación, pero la medicina alternativa, como son otro tipo de medidas, incluso remedios caseros, pueden emplearse, pero no les recomiendo, si no antes, son vistos por un médico que sea especialista en el área que les menciono, sobre todo de tipo alergólogo. Ok. ¿Puede ser hereditario? Sí. Hablando de alergias. Hablando de alergias, es una predisposición. Entonces, simplemente les voy a dar una cifra, 30% o incluso 40% de la población en México y en el mundo, no es nada más México, somos alérgicos. ¡Wow! Entonces, uno de cada tres o incluso uno de cada dos presentan problemas alérgicos en una ciudad tan contaminada, etcétera, se exacerba más y se asocia con mayor frecuencia a problemas de tipo infeccioso. Entonces, cuando hay el antecedente que nosotros le llamamos de atopia, es decir, mamá, papá, tíos, abuelitos, primos con alergias, los niños van a tener esa predisposición. Entonces, cuando nosotros vemos al bebé, seguro que la mamá o el papá o el tío padecen lo mismo o padecieron. Ahora, esta es una cuestión que se puede curar o más bien controlar, porque también encontramos adultos, ahorita lo comentábamos justo con Dianita, que su novio creo que lo padece y bueno, pues ya no es un chiquito, ¿verdad? ¿Es algo que se controla a lo largo de la vida, pero tal vez no se cura? Se cura. Se cura, se controla desde el punto de vista medicamentoso, pero el alergólogo tiene la capacidad de dar una respuesta de balance o de respuesta equilibrada en nuestro organismo, que nos permite, por decirlo así, curación. Curación que es libre de síntomas y de molestias. Ok, ahora, esto que comentabas del uso de los antihistamínicos para controlarlo o incluso pues para curarlo tal vez, o por lo menos para curar los efectos en ese momento, me imagino que también debe estar muy medido, ¿no? O sea, se tiene que recurrir al alergólogo o al doctor que nos den exactamente la dosis, ¿no? Que se recomienda para esto. Todo medicamento debe de ser prescrito por médico. Realmente la automedicación la debemos de olvidar. Como que la gente que padece de estas alergias dice, ay, ya sé que ya me va a entrar la alergia, me tomo la pastillita y ya. No, porque el tratamiento queda parcial. Ya le mencionaba, una de las características es tratamiento prolongado. Perfecto. Gerardo, pues muchísimas gracias por esta información. Creo que es de muchísima utilidad en esta época del año. Creo que es cuando más sucede este tipo de alergias. Gracias por acompañarnos. Esperemos que nos visites nuevamente. Gracias.